Nova Controls Nos dedicamos a la fabricación y comercialización de productos en fibra de vidrio de excelente calidad para la industria en general. Elaboramos parrillas, escalerillas portacabras, planchas estriadas, tapas para subestaciones eléctricas, barandas y más. Todo fabricado en resina plástica reforzada con fibra de vidrio. Brindamos soluciones para toda clase de proyectos. Este material viene siendo utilizado en el mundo entero. Reemplazando al fierro y acero inoxidable. Nova Controls. Vemos lo que el cliente necesita, lo que le conviene.